Hola YouTube, ¿qué tal? Tienes tu Toyota Yaris, el que vino equipado con el motor 1NZ FE 1.5 y estás con la curiosidad que tu abanico de enfriamiento, ese que está allí, no te está funcionando y quieres asegurarte de que comienzas con lo más sencillo que son fusibles y relay. Aquí te va, mira, le saqué ya la tapa, lo estoy poniendo tal cual como lo tendrías aquí para que te ubiques. Entonces, estamos buscando dos, este RDI y también este que se llama fan número 2. Entonces, nos vamos a ir, es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Porque tuyo puede estar un poquito diferente, pero ahí es donde debe ir. Y ahora, este fan número 2, este sería este que está aquí. Te puedes chequear estos ambos para asegurarte que tu problema por lo menos no está en esto. Espero esto te sirva. Hasta la próxima.